PANDAPOPRADIO.COM 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 No, estoy juntada, la verdad Y cómo se llama el tipo que disfruta de toda esa grasita ¿Cómo se llama? Se llama Marcos Marcos, ¿y vives con Marcos? Sí ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya vamos para dos años Dos añitos, ¿y tienen hijos? No, todavía no Con razón Todavía no cuajan Sí, ¿y eso qué? ¿No le han echado ganas? ¿No ha tenido tino? ¿No pueden? ¿No han querido? ¿Se están cuidando? No, pues no cuaja nada más ¿No cuaja? No O sea, ¿será que Marcos no puede? No, no sabemos, pero sí le hemos ¿Alguna vez has estado embarazada y no se pudo? No, nunca O sea que no, nunca he quedado embarazada ¿Nunca? No ¿Nunca de nadie? Nadie O sea que tú y Marquitos hacen la tarea, pero no No, nada de nada Yo creo que Marquitos es el que trae la bronca, ¿no? ¿Crees? No sé ¿Cómo cuánto tiempo lleva de intentar? Ay, no, pues, como un año Oye, ¿no está Marquito ahí contigo? Sí, está acá A ver, comunícamelo ¡Ah! ¡Parto! 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 Le voy a hacer una propuesta porque hoy es viernes, estamos en septiembre 1 A ver, a ver si realmente la aceptan o no A ver, te lo paso Oye, pero espérate, también tú ponte en altavoz, por favor, pon el altavocito A ver, pon el altavoz Marquito 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 Misei Chiquillo Bombón Marquito Marquito ¿Cómo estás Marquito? Bien Oye, pero acércate, está bien que pusieron el altavoz, pero acércate Te oyes muy lejos y ni te entiendo Sí, no, tú oyes muy lejos ¿Qué onda Marquito, que no puedes? Es que no se puede todavía ¿Pero por qué no? ¿Qué? ¿No comes bien? ¿Ostiones te avientas? No, pues ya sabes, es uno que te echa ganas, pero pues no ¿Pero te has alimentado bien? Sí, claro ¿Sí? Es lo mejor ¿Tus tabletitas de espermatocol también te los avientas o no? Sí Bueno, a ver, mira, te voy a proponer algo porque realmente eres mi cuate A ver, dime Ok, llevas intentando un año y no pegas, ¿ok? ¿Qué te parece que me des la oportunidad? Una vez, una Una Mi estimado amigo, yo le puedo garantizar que a la primera le pegamos Hay que seguir echándole ganas, ¿no? Mira, yo te ofrezco, pero obviamente el hijo va a ser tuyo O sea, no mío ¿Qué onda? No, no, pandita, ¿cómo crees? ¿Por qué no? No, no ¿Pero por qué no? Ya, pues imagínate Mira, yo de verdad te estoy diciendo que la pego porque la pego, nada más tú lo mantienes Porque el hijo, o sea, yo lo único que propongo es echarte la mano Mira ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos, somos así que conocidos, ¿no? Pues sí, oye, o prefieres que cualquier desconocido y ande toqueteando y embarazando a tu hija, pues no ¿Cuánto tiempo llevas escuchándome, este, Mauricio? Ah, para ser sincero, cuatro años Imagínate, ¿qué prefieres? ¿Un desconocido o un güey que somos cuates por cuatro años? Tú dime, ¿qué prefieres, Marco? No, pues no Bueno, hagamos una cosa Yo ya hice mi propuesta, tú estás negativo, dejamos que lo decida Pau Pues sí, a ver, es cierto A ver, llámale a Pau, ¿está ahí Pau? Pau, ¿estás escuchando la propuesta Pau? No, no escuché Mira, lo que yo le propuse es que solamente una noche, ok Bueno, no, no una noche porque sería muy atascado ¿Cómo lo podemos decir David? Nada más una, una, algo que se pueda decir radiofónicamente No, no sé Pues, un rapidín Que esté decente, ok Un rapidín, yo garantizo que con una noche se quedas embarazada Obviamente lo mantiene Este, solamente una picadita, un molotito Y todos felices Él dice como que anda medio dudoso Yo le propuse que tú decidías No, pues yo desde cuando le dije que, este, que lo intentáramos con otra persona Sí, pues que mejor que, que mejor que el panda, ¿no? No, pues como guste No, 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 tú, tú di sí o no No, ya está, me está chingando ¿Qué te está haciendo, qué? ¿Eh? Es que tiene miedo, tiene miedo que te enamores acá del panda Bueno, ya platícame tu broma, Pau ¿A quién le vamos a hablar, mía? ¿No te drogabas, Pau? Sí ¿Pero por qué, mija? Pues no sé, no, pero yo creo que las amistades influyen mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en la adicción? Ay, no vas a creer, más de un año Ok, ¿y qué te metías? De todo ¿Y qué es de todo? Pues ahora sí que, este, marihuana, este, piedra y todo ese tipo de cosas ¿En serio? Sí ¿Piedra también? Sí ¡Wow! ¿Tierrita? ¿Piedra de cuál? ¿De la volcánica? Bueno, o sea, este... ¿A mí que te metías también? No, tampoco Órale, ¿y de dónde conseguías todo eso? ¿De tus amigos? Sí Oye, qué buenos amigos, ¿eh? No, pues... ¿Y qué llegaste a hacer malo o qué causó en ti esta adicción que llegara el momento y dijeras, hasta aquí? Más que nada porque es como que llegas a tu casa y ves a tu alrededor y pues te das cuenta de todo lo que has perdido, ¿no? O sea, no tenías nada ya ¿Te habías perdido todo? Sí Oye, ¿y cuando estabas con Marco, también te drogabas o no? ¿O él vino? Bueno, no, no, al principio, este, cuando estaba yo con él, pues sí, sí me drogaba, pero... Pues ahora sí que él fue de las personas que me dijo, pues vamos a echarle ganas ¿Y él lo ha tenido por las adicciones o también salió? Nada, nada, su única adicción son las mujeres Ándale, no, mamosa, se tiene que decir, su única adicción soy yo Ni eso yo creo Esa es la forma correcta Oye, Pau, ¿y no crees que a lo mejor le metiste tanto acá al asunto que por eso no te puedes embarazar a lo mejor porque tú ya no estás muy limpia de tu sangre y de tu...? Pues es lo que mi mamá me dice, pero... pero pues ahora sí que por algo pasan las cosas, ¿no? Y si no ha llegado el momento de, pues, embarazarme o por lo que hice, pues, asumir las consecuencias, ¿no?, de los actos Bueno, puede ser Bueno, entonces el chiste es que estuviste en adicción un año más de un año y ¿hace cuánto tiempo que estás limpia? Pues ya en octubre voy a cumplir los dos años limpia Ya en dos años, en octubre, si estamos en un mes Ya en octubre, ajá Ok, y bueno, ¿y qué bromita para mamá Yolanda? Bueno, lo que... porque mamá... mi mamá tiene miedo de que yo vuelva a caer en las drogas Bueno, yo creo que toda tu familia, ¿no? Sí Entonces mamá, pues, diario me pregunta, o así frecuentemente que, pues, que me cuide, que ya no vuelva a hacer eso Entonces, yo le quiero... quiero que tú te hagas pasar por un policía y que le diga, ¿sabe qué? Pues lo que pasa que acabamos de agarrar las hijas drogándose, está en mal estado Y para que yo celta su hija, pues, ahora sí que me tiene que dar dinero Ok, y que... ya está, vamos a... vamos a crear el escenario ¿Dónde están pasando los... los hechos? ¿Por qué zona... más o menos tú te mueves, pero que no esté cerca de donde ella está para que no salga con que... ¡Voy para allá! No, pues, ustedes pueden decir que me tienen ahí en Tepito ¿En Tepito? Ajá ¿Qué eres de la Guerrero o qué onda? No, yo iba aquí en la delegación, pero, pues, yo iba antes para allá y ella lo sabía Ok, perfecto, entonces, buen match, Colonia, Guerrero, en Tepito, ¿esto pertenece a qué delegación, hija? Me parece que es la Cuauhtémoc ¿Te parece que sí, que es la Cuauhtémoc? Ok, perfecto, entonces, te agarramos ¿Ella ubica un nombre de un hombre o una mujer con la cual era tu compañero o compañera de adicción? Sí, sí, le dicen el Boca Ok, perfecto, entonces, estabas agarrado con uno que lo identificamos como el Bocas Ajá Ok, perfecto ¿El nombre del Bocas, el de Pila, te acuerdas? Leonel Leonel, y no es Messi, ¿verdad? No ¿Alguien más o nada más con el Bocas? No, nada más con el, porque era el que más... ¿Mujer? Este, mujer de sexo femenino ¿Qué edad tienes? Veinticinco Paulina, ¿verdad? Sí Veinticinco años, más o menos, te damos una descripción, chaparrita, gordita, morenita Este, medio güerita Este... Blanca, ajá, cabello Cabello castaño, este, claro Castaño, ojos Este, oscuros, cafés oscuros Oscuros, estatura Uno setenta ¿Estás grandota, mija? No, no, uno, uno como sesenta ¿Uno setenta? ¿Uno setenta es una mujer alta? No, estoy medio... medianita Bueno, todo va a ser uno sesenta, ¿va? Ajá ¿Complexión? Ni gorda, ni flanca Exactamente Gordibuena Pequete ese morro, perfecto ¿Y qué supuestamente estás haciendo? Lo que yo quiero es de que, por ejemplo, si ya yo salgo le diga, ¿no? Lo que pasa es que me peleé con Marcos, pues él ya se fue de la casa Ok, a ver, el Leonel, el tal Bocas, ¿lo conoce tu mamá? Sí ¿Lo conoce bien o solamente de nombre? No, lo conoce por el Bocas Pero no, no lo ha tratado mucho Sí, sí, le habla y todo Ah, ok, perfecto Ya está, pues vamos al asunto Vamos ahí, ponte el Melquiades, porque ahí te va Yo voy a jugarle a dos, vamos a entrarle de repente como... como que el Bocas está diciendo y también el oficial, ¿ok? Ok Perfecto Melquiades, buenas noches, Melquiades ¿Qué tal, jefe Alfa? Anótele, anótele compañero ¿Mujer? ¿Sexo femenino? Sí ¿Veinticinco años compañero? Va a mandar la foto por el... por el WhatsApp Ah, oye, ayer causó sensación la niñesta Oye, ¿por qué no nos mandas una foto por WhatsApp, Pau? Ahorita se las mando ¿En serio? Ajá, se las mando a su WhatsApp Órale, mándanos, mándanos de churro completo A ver, entonces, Tess Blanca, cabello castaño, este... 1.60 de estatura, complexión media Los hechos están pasando en la Colonia Guerrero, en Tepito, en la Cuauhtémoc Está detenido con una persona con un hombre de sexo masculino, compañero De nombre, este, Leonel, mejor conocido como el Bocas Ajá ¿Ok? Ya te mandé la foto ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan rápido? A ver, espérame, la voy A ver Ay, no manches ¿Este eres tú, Pau? Sí ¿Este eres tú? Sí En un giote, ¿no? Hijo, mija, oye, con razón, con razón, con razón las drogas se alejaron de ti No lo entiendo No, no es cierto Pau, estás bien guapa, ¿eh? Pero neta, lo del hijo... Marcos, lo del hijo no, ¿eh? Yo estaba jugando, ¿eh? Era una broma, ¿eh? Era una broma Es que sí, estoy viendo... ¿Sabes qué? Tienes... ¿Alguna vez te golpearon? Porque tienes nariz como de boxeadora, así toda ancha El cabello te lo pintas, ¿no? O sea, medio rubecito, acá medio... Aunque sí, mira, luego, luego ya están entrando acá, demanda la foto No, no la voy a publicar, no, no quiero Oye, ¿qué te iba a decir? Sí, tienes nariz muy ancha, ¿no? Más o menos Así como, como de... pues no sé, como de... De boxeador Aunque sí, la boquita sí se ve que el Mauricio le has de dar... Le has de dar muy buenos visitos en el caché Pero sí... ¿Y las movies qué? ¿Se te perdieron o qué? ¿Qué talleres, mija? Ay, ¿por qué? Pues porque yo aquí no veo nada Como que eres 28 menos 6 Pues digo, esa talla no existe Porque yo creo que ni la existe Vámonos a la bromita ¿Estás listo, Melquiades? Estamos listos, Kefelpa Perfecto, marcamos en directo desde el Pandacool Center Hoy es viernes, septiembre 1 Las bromas están en tu radio Hola, ¿qué tal? Soy Angélica María Aquí estoy en el Panashow Feliz de la vida Mmm, bromas Listo, vámonos, carnal Acción Ya, no entra Ahí está, ahí está, ahí está, ya, ya Listo, no entiendes Sí, ¿qué pasó, jefe? Sí, qué pasó, sí, bueno, no, 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 nadie Bueno Buenas noches Bueno Sí, buenas noches Buenas noches Opción Melquiades 84 de 4.530 ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién quiere hablar? Mire, tenemos aquí detenida la señorita Paulina Mujer, sexo, femenino Es blanca Un 60 de estatura Pues realmente estamos en las inmediaciones de la colonia Guerrero ¿Con quién tengo el gusto? ¿Y hora? ¿Y hora? Oye, se quedó muda, ¿eh? No dijo nada ¡Pau! Mande Que tu mamá no tendrá buena señal o le importas poco No, o sea, no, es que ha de haber quedado dudándose ¿Ha de haber quedado dudándose? Sí, ahorita ya no va a tardar en marcarme a la casa o a... o aquí a mi celular A ver, a ver, a ver, a ver Ok, no, entonces vamos a cambiar Vamos a cambiar ¿Cómo? Entras tú, Pau ¿Y qué le digo? Pues obviamente que le estás pidiendo apoyo así pero tienes que tener... ¿Recuerdas cómo estabas cuando estabas pasada? ¿Recuerdas o no? Sí Cuando estabas pasada pero de peso Mira, ahorita te vamos a contactar con ella y le pides Mamá, tengo un problema Me detuvo la policía Es que estoy con... No le vayas a decir que estás pues acá con... Recaída, ¿no? De entrada Sino que estás con... Con... Con el Bocas Y yo cuando le digas con el Bocas voy a decir ¡Ay, Dios mío! Y me voy a decir ¿Qué? ¿Te metiste? Nada más poquito Mamá Y que estabas en la calle Obviamente ahí va a interceder Obviamente el oficial Hacemos todo Pero si realmente tu mamá está dudando Pues tenemos que hacer el enlace ¿Ok? Ok Espérame, nada más Déjame ver a ver ¿Cuándo se le ocurre a... A Marcelita a marcar? ¿Por qué? Estamos esperando aquí ¡Sale, Marcelita! ¡Va! ¡Órale! ¡Juega! Oye, está bonito tu corpiño, ¿eh? ¿Es rosa? Dorado Ah, dorado El número que usted marcó Está ocupado Sí, me está marcando Yo creo a la casa Ah, pero ¿No tienes forma de saber? ¿No entra la llamada o qué? No, porque Por ejemplo, aquí en mi casa No hay señal Que usted marcó ¿Qué está ocupado? No, no ¿Le mando un mensaje Y le digo que me conteste? Eh... No, aguanta tantito Aguanta tantito Por eso es importante Que entres tú ahorita Para darle... Certeza Número que usted marcó Está ocupado Bueno, pues mándale el mensaje Órale Mándale Ok Número que usted marcó Está ocupado Oh, Dios Yo creo que se debe estar Insiste y insiste, ¿no? Sí Número que usted marcó Está ocupado Mándale el mensaje Mándale el mensaje Mándale el mensaje No, sí me está marcando ¿Y qué? ¿No te ha leído el mensaje o qué? Ya lo está leyendo Ya márcale, márcale Ya, está, 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 está Ya, ya, ya Ya le ha leído El número que usted marcó Ay, la desvió No, ya, ahí ya lo, ya lo, ya lo vio Sí, pero entró y desvió la llamada Ahí vamos de nuevo Vamos de nuevo Adiós El número que usted marcó No me está marcando Ah Chintrol A ver, tú y yo estamos hablando Por tu teléfono celular No, por el de mi casa Por el de tu casa, ok Que usted marcó Está ocupado Ahora, a tu celular no te ha marcado No No, no me entra la Bueno, es que lo que pasa Como no tengo señal de Ok, no tiene señal Entonces posiblemente Este marcando tu celular también Y no le entra la llamada Tu casa Marca ocupado Ok ¿Qué le pusiste en el mensaje? Le puse a mamá Contéstame, me urge Ok, ahora dile Mamá Estoy con Estoy con los policías Contéstame Por favor Y es más Equivócate un poquito En las letras Para que vea que no estás Escribiendo normal ¿Qué le pusiste en el mensaje? Sí Ella es encarnada Encarnada de la familia ¿Quién está bien, ma? Sí, me lo hace Para que le dices R3 R3 ¿Bueno? R10 ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué pasó? Es que lo que pasa Es que me agarraron Con el boca ¿Qué? Lo que pasa Es que me agarraron Con el boca Ay, ¿qué quieres? Háblale a tu papá, hija Ay, mamá ¿Dónde estás? Mamá, estoy acá en Tepito Es que lo vine a acompañar Yo no sé, Paulina Háblale a tu papá Él sabe más que yo Mamá, solamente quiere Dinero al policía Para dejarme ir No te ataste No Mamá, ¿qué me agarraste? Háblale a tu papá Mamá, mi papá No me va a ayudar Qué lujo No, yo creo que definitivamente Es Que no te quiere ayudar En nada Oye, qué gacha, ¿no? Porque no sale De qué háblale a tu papá Pues entonces Le hablarías directo A tu papá Pero ¿por qué dice Que yo no sé nada? O sea, ¿qué tan indorante? ¿O qué? ¿O cómo? No, porque o sea Mi papá es como que Las veces que hemos tenido Así Bueno, o sea No es así un problema Si una vez que hay problemas Usted es el que Pues lo soluciona ¿Y por qué no le mencionaste? Ya le marqué Pero no me contesta A ver, déjale Le mando un mensaje Ay, pa' que veas Sé que las adicciones No dejan nada bueno Vas, otra vez Vas, vas, vas No Bueno Bueno ¿Qué pasó? Mamá ya le marqué A mi papá Y no me contesta No sé, hija Háblale a Gabriela Explícale tu situación Y para qué Y para qué Contaste a tu papá Mamá Pero no más quiere el señor Dinero Marcos Marcos ya se fue de la casa Ahí están las consecuencias De ustedes Paulina Andrés No tenías por qué Salirte con el boca Es que me salí No, no, no Por nada Trata de localizar a tu papá Mamá, me agarraron con bolsas Oye Me agarraron con bolsas y piratas Que andaba vendiendo Oye, oye Qué mala onda, eh Qué actitud tan fea de tu mamá, eh Sí, ella sí O sea Si esto fuera verdad De que estuvieras en un Que no se ha dicho En concreto Qué, cómo, cuándo y por qué O sea, no Pero qué feo Que no te esté dando el apoyo No, o sea Porque ni siquiera ha preguntado Bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? Jamás Ya me dio pechito Chale Ahora entiendo Por qué te refugiaste En lo que te refugiaste Vamos a marcarle de nuevo Órale ¿Y por qué no entras tú? Sí, va A ver Yo, yo entro, eh Yo entro Sí Bueno Sí, bueno Buenas noches Sí, buenas noches Disculpe Hable el oficial Hernández Colonia Guerrero Aquí en lo que es Tepito En la Cuauhtémoc ¿De dónde? Usted es una persona Que responde Como madre de la persona En nombre de Paulina Sí Mire, está detenida Junto con otra persona Aquí lo que es En la Colonia Guerrero La tenemos detenida Porque desgraciadamente Estaba haciendo cosas ilícitas En lo que es En vía pública Permítame un segundo A ver A ver, ¿dónde está el Bocas? A ver, Melquias, contéstale A ver, ¿al Bocas dónde está? ¿Dónde está el Bocas? Acá lo tenemos A ver, ¿dónde está el Bocas? Bueno Jefa, oficial Melquiades Súbelo, súbelo, súbelo Maldés Habla el oficial Melquiades Es que fueron por el Bocas Que no se vaya Oiga, ¿el Bocas es algún familiar suyo? A ver, está tranquila, eh No, yo no lo conozco No lo conoce al Bocas Pero de la señorita Déjeme que me localiza a su papá Y ahorita le hablo, ¿sí? Sí, sí, permítame Permítame, queremos nada más Entregarle a la señorita Porque obviamente, pues Sobre el quien andábamos Es el otro hombre Por eso le estamos en este momento Pues hablando a usted Usted responde como madre De la señorita Paulina, ¿verdad? Sí Sí Oiga, ¿sabía que esta señorita Ha recaído otra vez En esta situación de la adicción? ¿Y tiene esa información? ¿Tiene esa información? Ahorita no le oigo bien Porque voy en el camión De ese momento que llega A la casa de su papá Sí, jefa Le voy a pasar a mi jefe Le voy a pasar a mi jefe Alfa 4 Con él la regrese Mire, ya queremos entregar A la patrulla Un cafecito y tantán ¿Sí? Permítame, jefe Hola, Hernández Mire, mi jefa La situación es lo siguiente ¿Sí? No le quito mucho el tiempo Nada más entre usted Está la decisión Esta mujer que dice Que se identifica Como su hija Está ahorita que se la carga La chingada Porque recayó Y aparte la captamos Con sustancias ¿Sí? Ella está diciendo Que usted es la persona Que la puede ayudar Aquí tenemos dos terrenos Y usted toma la decisión O hacemos la presentación En el Ministerio Público Como corresponde Así como corresponde ¿Sí? Y sin ningún problema O usted me dice Mire, espéreme Déjenme llegar a la casa A ver, a ver A ver, espéreme A ver, espéreme Nosotros estamos pidiendo Tiempo importante Me estaba diciendo La muchacha Que aquí está Que usted está Cuelgue y cuelgue Efectivamente Se ha estado tratando De localizar Con una persona De sexo masculino Un hombre de sexo masculino Que dice que es su padre Pero no responde La llamada ¿Sí? Y usted Está cuelgue y cuelgue Si usted quiere colgar Está en su derecho Espéreme Es que ahorita Primera mire Voy en el camión A ver, reaccione Madre, reaccione ¿Sabe el problema De que está metida su hija? Sí, ya lo sé ¿Sabe la problemática De que está? ¿Sabe cuántos años Le van a echar? Sí, ya lo sé Porque aquí son los Aquí son los Son solamente es consumo ¿Eh, mamita? No solamente es consumo Ayúdame a ayudarla O sea, quiere que realmente Le ayudemos Sí, pero de todas maneras Déjeme conseguir dinero Ahorita voy en el camión Nos traigo dinero Llegando a mi casa Yo le hablo, ¿sí? Mire, yo le voy a decir No, no, no Es que entiende Esto no es un call center Señorita No es un call center Para que nos llame En el momento que usted quiera ¿Sí? Nosotros estamos ahorita Precisamente en la calle Porque estamos tratando De definir Qué situación Y si procedemos Conforme derecho Estamos nosotros Tratando de definir Esta situación ¿Sí? Y usted dígame Si realmente no tiene La capacidad Para poder resolver Ni negociar En nombre de su hija Usted dígame Y créame Hacemos la presentación Mire, hacemos la presentación Entre el Ministerio Público Que el juez determine Lo único que sí le digo Mínimo cinco añitos guardaditas Así se lo digo, ¿eh? Así se lo digo Mire, denme permiso Deme chance Una hora Yo no soy ninguna persona Como para darle permiso Usted es mayor de edad Y yo también Yo entiendo su posición Pero entienda cuál es mi trabajo ¿Sí? De todas maneras Yo no puedo tener Yo no puedo tener Parada aquí la unidad ¿Sí? Y aparte tener A la otra persona El Bocas Que aparte de todo Se está poniendo Pero bien sabroso Yo incluso le dimos Una madriza Y siete arriba De la unidad Pero dígame ¿Cómo le hacemos madre? Espérame A que llegue a mi casa A ver este ¿Cuánto es lo que? Porque aquí Porque aquí La muchacha está Chingue chingue Que mi mamá Y que mi mamá Y que mi mamá Que porque el papá Y no contesta Entonces mire Vamos a hacer una cosa Yo le voy a pasar A su hija ¿Sí? Para que quede Constatado Y le diga por favor Que nos haga caso Y que se suba la unidad Que nos haga caso Y que se suba Ya que usted no Se considera competente Para poder ayudar a su hija Nosotros vamos a proceder Conforme derecho Y conforme la ley Pero diga por favor Que me acompañe Y que se suba Por instinto Aunque sea gatas Que se suba la unidad Porque si no Me la voy a subir De las greñas Y después nos Nos quieren acusar Aquí con Con los gusanos Estumanos Y que todo Y que los derechos Que no se que Y el problema Es que uno Siempre se mete en problemas Cuando quiere hacer su trabajo ¿Entiendes? Se la van a llevar Nos vamos a llevar A la 32 A la Cuauhtémoc Le voy a comunicar a su hija A ver mamacita Ven Dice que tu mamá Se declara completamente Incompetente Para poderte ayudar En esta situación Ya se te dio La oportunidad ¿Si? Son tres bolsas Mamita Tres bolsas Las que tienes Son tres Se te dio la oportunidad De hablar El caballero Que no contesta Esta mujer Esta mujer Está cuelga y cuelga O sea Que está sola Mamá Yo no sé Por qué recaece En la salida Mamá Nada más dale dinero Dile que cuánto quiere Por eso Dile que tú Que cuánto quiere Mamá Dile tú Eso lo voy a pagar Después Porque yo No me quiere No me quiere Vecito Yo apenas voy En el camión Y no llevo dinero Ay mamá A ver Pregúntale tú Cuánto quiere mamá A ver Bueno Sí a ver Dígame cuánto quiere A ver A ver A ver Así que me la diga Como que el chilori Pues como que no O sea ¿Cuánto vale la libertad De su hija? ¿Sabe de lo que estamos Hablando madrecito o no? ¿Sabe de lo que estamos Hablando? Ya no sé Consumo Y venta Eso es lo que estamos Hablando Mamá Y sabemos Y sabemos Que te Espérate Estoy hablando yo Mamá Yo sé que la regla Estoy hablando Yo sé que estoy mal Ahorita estoy mal Por favor Ayúdame Y si aquí la persona Que se identifica Como tu madre No tiene la capacidad Para poder sacar del problema Entonces yo te pido Que te subas Por voluntad propia A la unidad Mamá No dejes que me vayan a hacer nada Mamá Yo sé que estoy mal Mira Mira Tú vete Y ahorita Le localizo a tu papá Ay mamá Mi papá ¿Para qué? Yo no quiero que él se entere Mamá Estoy mal Me va a ver mal Ve nada más Toda la adicción Ve que ahora tienes Todo así como mayita Vale madre Mamá No dejes que me vayan a hacer nada No mira Yo ahorita localizo a tu papá Mamá Mi papá Me va a correr de la casa Yo no sé Paulina Yo no sé Ahorita Te vamos a buscar allá Mamá No seas así ¿Malcanes? Mamá ¿Qué onda con tu mamá? ¿Qué? ¿Qué onda con tu mamá? ¿Por qué? Pues es que no tiene nada más Allá no le gustan los problemas, ¿verdad? No, no le gusta Pero no tiene ni siquiera Desde mi punto de vista La mínima No llamemos voluntad Posiblemente El criterio Las ganas ¿Cómo se le puede decir, Santos? El Ay Pues de menos como para mentir Y decir, pera La capacidad Esa es buena palabra La solidaridad Ándale Esa es otra Solidaridad Sí, sí, sí Como no Sí, claro Para Para poder decir No, pera En fin, si yo no voy Pero aguante, pera ¿Cómo podemos hacer? ¿Cero capacidad de negociación? No, mamá O sea, sí Por ejemplo, si en un problema así yo lo llego a tener Pues ya a ella muy así a lo A lo últimas de que se llegara a necesitar algo Pues sí lo da Pero así de que ella vaya No, porque ella le dice Ve, que vaya tu papá Que vaya tu papá Que vaya tu papá Y 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 que vaya tu papá Ajá, sí Oye ¿Cómo se lleva Marcos con tu mamá? Se llevan bien Yo sugiero que la cerremos la broma de la siguiente forma A ver Tu mamá Pues si vuelvo a insistir No No va a dar más allá de lo que estamos Creo que ya la tenemos enganchada en el escenario ¿Ok? Ya Ya está enganchada de que efectivamente recaíste Ya está enganchada de que supuestamente hay policía Ya está enganchada de todo Yo sugiero de que le hable Marco La segunda llamada sea de Marco Preguntando por ti Diciendo Oiga señora ¿Me podría comunicar a Yolanda? O no está ahí Perdón, no está ahí Pau Voy a decir no mijo Porque si es que no la encuentro desde la mañana Señora se salió a tal lado Y no me contesta el teléfono No, pero es que yo le dije a mi mamá Que me había peleado Que Marco ya se ha ido de la casa Bueno, entonces con qué pretexto puede llamar Marcos Para Que tu mamá ni la entendió O sea, está Toma María Es que lo que yo pretendo es Ver si realmente tu mamá Si atrevería a decirle a Marco ¿Sabes qué? Está detenida y recayó A ver, espérame A ver, no sale a mi mamá No, no, espérate Vamos a ver Ah, no, espérate No, no, espérate No Por aquí Ah, bueno, ok, ok Ok, entonces A ver, aguántame Me pongo de acuerdo Aprovecho para hacer la primera pausa comercial Nosotros regresamos Hoy es Viernes de Clásica Veinticinco minutos y la hora Con Pau, 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 Pau Oye, estaba ley ¿Tienes Twitter, este, Pau? No ¿No tienes cuenta de Twitter? No, pero tengo Face No, es que estoy leyendo aquí Aunque también veo el Face Pero obviamente es mucho más práctico Ver aquí, aquí Mira, lo estoy viendo Este Algunos te están tirando Dicen que gracias a lo que consumías No puedes No puedes embarazar ¿Que tú crees que sea eso? A lo mejor y sí ¿Tanto así? Yo no creo ¿O sí? La verdad, quién sabe Yo tengo una amiga que Era Ahora sí es que más drogadicta que yo Y A la primera que fue embarazada Pero, o sea, yo sé que cada Cuerpo es diferente Pues sí, puede ser Pero Pero, digo Pero no fuiste tanto tiempo adicta, ¿no? No, o sea, no, no Fue Así como que Hay mucho tiempo así que digamos No Bueno Aunque habría que ver A lo mejor fuiste poco tiempo Pero sí le metiste en un año Lo que te podrías meter en 10, ¿no? No, tampoco ¿Sí? ¿No se te enchuecó algo? No, nada ¿No? Ajá, no, nada A ver, vete bien No, estoy bien Bueno A ver, ¿cómo cerramos la bromita con tu mamá? Yo propuse de que le hablara a Marcos Para decirle que te está buscando Y a ver cómo reaccione Que dice Este, ¿tú tienes alguna otra propuesta, Pau? No, ya no Porque si no se va a poner mala, yo creo Sí Que ya le está marcando a mi papá ¿En serio? ¿Y le avisaste a tu papá de la...? Sí, papá, sí, ya sabía, está acá arriba Ok, no, entonces dame, dame, dame a... ¿A Marcos? Sí Marcos ¿Qué marquitos la sierra? Ándale Vente, bebé Ándale, bombón Bueno ¿Qué pasó, chiquillo? ¿Qué pasó, chiquillo? Oye, ¿cómo te llevabas con tu suegra? Estoy más o menos Bien bien Oye, pues, ayúdanos a cerrar la bromita, ¿no? Ah, claro que sí Mira, yo creo que el escenario está padre y creo que es contundente Resulta que tu esposa salió desde la mañana, ¿ok? Tú no sabes de ella, le has estado llamando Te contestó hasta mediodía Ya andaba con una amiga y ahorita no la puedes localizar Entonces la estás buscando Recuerda que han tenido problemas Entonces le vas a preguntar ¿Qué esto? Pues, si no encontraras a tu mujer, sería real Le llamarías a tu suegra, ¿no? Oiga, ¿no anda por ahí, por ahí, Pau? Te voy a decir, pues, no, ¿por qué? Pues es que no la encuentro, estoy preocupado Por favor, si le llama, dígale que me llame Que podamos arreglar las cosas, bla, bla, bla Yo lo que quiero ver es que si realmente tu suegra te dice ¿Qué crees? ¿Me habló la policía? Ahora, supongamos que ella te confiesa Lo que está pasando en este caso De este caso que estamos planteando de esta fantasía ¿Tú cómo reaccionarías? Debería, ¿no? Pues la quiero ver en este momento aquí ¿Ve dónde está? Y la buscaría en todos lados, ¿no? Oye, ¿dónde voy por ella? Sí, pero hace cuanto yo soy tu suegra y te digo Ay, amigo, fíjate que te habló Me habló por teléfono Ay, no sé si decírtelo o no Porque eres medio estúpido y ni siquiera la puedes embarazar No sé si decírtelo porque a lo mejor con esta noticia menos la puedes embarazar Dígamelo, dígamelo ya O sea, me interesa saber Es que me habló un güey, un policía y supuestamente la detuvieron porque la agarraron con bolsitas y se cayó No, ¿cómo crees? No, 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 pues eso no No, 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 estás bien fingido Estás bien fingido Eso no, no, no puede ser Esa reacción no es natural No, pues, ¿cómo crees? No, espérate, a ver, tú dime, vamos a hacerlo al revés Tú dime, es que recayó, tú eres tu suegra y yo soy tú A ver, bien Es que señora, no es que no la encuentro, señora, no la encuentro Fíjase que recayó A ver, no la escuché bien, ¿me lo vuelve a repetir? Fíjase que recayó y pues lo que pasa es que en ese momento está ¿Qué recayó? ¿Recayó? ¡Chingada madre! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que recayó? ¿Me está hablando en serio? ¿Me está diciendo puras estupidezas? ¿Por qué no le caigo bien? ¿Viste la diferencia? Qué buena esa, ¿no? Ay, de verdad, ¿en serio recayó? No me diga Yo exagé un poquito, pero... Ay, búscale el punto medio Señores, marcamos el cierre de esta broma Viernes, fin de semana Mañana no te pierdas lo mejor de la semana A través de esta frecuencia, marco ahora ¡Banda! Soy Kika Edgar ¡Me saludas a tu papá! Broma Excelente Viene diferente este Ya incluida, ya no te vayas a equivocar Oye, ¿y por qué no ponemos una foto de Marcelita ahorita? Bueno Bueno ¿Qué pasó, Marcos? ¿Qué pasó, Cegra? Oye, ¿dónde está? ¿Cegra no sabe nada de Pau? Sí, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se agarraron con el Boca, si está en la cárcel ¿Cómo crees? Sí ¿En dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí en la casa, pero haz de cuenta que yo me salió a buscarlo No No, trata de buscar a su papá Ahorita yo voy para la casa Pero es que de hecho yo estoy afuera Yo de hecho fui a la Zaragoza Estoy aquí en la Zaragoza Estoy tratando de comunicarla Pero no puedo comunicarme con ella ¿Qué onda, Cegra? ¿Qué pasó? No, no, regresate porque ni encuentro yo a su papá Ni nada Sí, Cegra, pero ¿dónde está? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué le dijeron o qué? Ay, Marcos Ven para acá en la casa Bueno Ven que para la casa ¿Me está hablando en serio? Te estoy hablando en serio, Marcos En serio, no me estés bromeando, Cegra Mira, Marcos No me hagas decirte una grosería, por favor ¿Y tú tienes el teléfono de su papá? Usted cree que yo Usted cree que yo jugaría con eso Yo creo que está jugando usted con eso, Cegra Si tú tienes el teléfono de su papá Márcale, por favor Sí, es que de hecho no lo tengo nada Es más, ni siquiera tengo ni su número Yo de hecho la acabo de conseguir Por medio de que hace rato estaba marcándolo a usted Pero nada más tengo el suyo No tengo el de mi suegro, o sea De hecho estoy... Oye, ¿qué onda? ¿Pero en serio? ¿Qué le dijeron a usted? ¿O qué onda? ¿Por qué sabe usted que está allá? ¿Usted estaba con ella? ¿O qué onda? Me acaban de hablar, Marcos Vente para acá, que te lo digo ¿Dónde la detuvieron? Allá en... Tequito No Pero por qué, o sea No manches ¿Qué le cobraron a usted? ¿O qué le dijeron a usted? Marcos, no puedo hablar esto por teléfono Es que dígame usted ¿Dónde está usted? No manches, está bien enganchada Ay Marco, no puedo hablar esto por teléfono Oye, pero tal cual como lo marca el libro de bromas publicado en 1972 por Jones Malbert Te lo dijo tal cual, tu reacción Pero era para que dijera, o sea, te dijo que estaba detenido y que había recaído Y era para que fueras más desesperadito O sea, tu vieja recayó en la situación de las drogas Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Ah, ya entiendo por qué estos no se pueden embarazar Uno, ella por sus adicciones posiblemente Dos, porque este es muy interesante Ya me imagino, a ver Estoy malos para las drogas Ahí te voy, tengo ganas Tengo que aprender algo de ti, pandita Oye, este Es que no le atino, no le atino Oye, Pau, este Si es que no, no entra Y la otra Ay, es que te equivocaste de bújero baboso Oh, qué hijo de Calimán Pásame a tu vieja, por favorcito Ya es todo por mí, ¿ya? Hasta ahorita sí, papo Ah, bueno, a ver Gracias, eh Gracias por ayudar muy bien tu papel, eh Bien Un aplauso, por favor, para el buen Marcos Espectacular, eh Súper bien su actuación Lo que sí sabemos es que está muy enganchada la zona Ok, este, ¿estás ahí, Pau? Sí ¿Pau? Sí ¿Pau? Oye, ¿qué le podemos pedir? ¿Qué tiene tu mamá interesante? Un puesto Oh, ¿y un puesto de qué? De alimento para aves Oh, ¿y dónde está ese puesto? Aquí, este, por la... ¿Ese es en un mercado? Por el metro Gómez Faría ¿Ese es en un mercado? Sí Ok, ¿y de alimentos ahí vende al piste para el trollo? Ándale ¿En serio? Sí Pues dile a ver si... ¿Y por qué no le pones al piste a tu pajarito? A lo mejor con eso sale a comer Ok, oye Diga ¿Y este puesto es de ellos? ¿Se hace compra o paga una renta? No, es de ella Ok Bueno, ¿y por qué no le dices? Oye, ya Mamá Este Ya arreglé el asunto y todo Ya le dije Aquí al bolisar Ya le di tu puesto Nada más Este, pues necesito que Necesito que le firmes tu puesto Porque ya se lo dio Y así cerramos la broma, ¿te parece? Ok, está bien Órale, marcamos las bromas En el panda show Cabeza O más Échale moquito, échale moquito Un poquito de teatriz Ya sobreactúele sobre el moquito ¿Qué es eso que no contesta, eh? ¿Qué es eso que no contesta, eh? Tienes encarnada, encarnada de la farmacia Bueno Mamá ¿Qué? Ya arreglé el problema ¿Eh? Ya arreglé el problema ¿Ya qué? Ya arreglé el problema ¿Qué? ¿Quién es? Mamá, soy yo, Paulina ¿Dónde estás? Mamá Ya me van a dejar ir Pero a cambio les tengo que dar algo Por eso, Pau Pero yo voy llegando a la casa Que te traigan a la casa ¿Eh? Mamá, les dije que tú tenías un puesto Y que si yo quería salir Que pues nada más te lo dieras a su nombre No me digas Mamá, no me quieren dejar salir Me van a meter Me van a echar más Que tengo yo más droga Y que no sé qué Lo siento que te lleven allá Y ahorita Vamos con tu favorita Vamos con tu papá ¿Para qué le dijiste eso, Paulina? No, porque no me quieren dejar salir Es tu palabra de Dios contra la mía Necesito que De este Ahorita vamos para allá Dile Vamos que te lleve Para allá Ante un notario Nada más Mamá, me van a echar más Entiende Oye, checaron un asunto importante A ella jamás se le ha A la mamá no se le ha quebrado la voz Cuando Cuando está detenida Cuando Supuestamente recayó Cuando la agarraron con bolsitas Pero cuando le dice Di tu puesto Ahí es donde se le quebró la voz O sea Le puede más el puesto Que la hija Es lo que más le duele A ver, insiste mucho con el padre ¿Tu papá y tu mamá viven juntos? No, están separados ¿Hace mucho tiempo? Uy, ya llevan más de 10 años separados ¿Cómo se llevan? Mal Mal ¿Tú le avisaste a tu papá de la broma? No, pero Mi hermana yo creo que sí Ya le debe haber dicho Ah, ok ¿No están en contuberni tu papá y tú? No No, entonces olvídalo Yo te voy a decir Mira, para cerrar con Jaque Mate Que tu papá nos ayude Pero creo que No nos va a ayudar No, porque O sea, no es de que ayudas Ayuda Pero ellos realmente no se hablan ahorita Entonces ya sé Ya sé Ya Marcos Ya pudo hablar contigo Él ya sabe lo de Lo del puesto Entonces Marcos Le pide ver a doña Yolanda Que donde la ve Para que le firme Un papel de sesión de derechos del puesto Claro Claro Y nos vamos con el puesto Ya arrojiste Pantera Voy a la pausa Me lazo a Los Ángeles, California Solamente unos minutos Regreso Sartén Siempre uno Me he tomado el estómago Y me estoy ahogando yo solo Neta Pocas veces en la vida Me he sentido aquí en la cabina Como Como si fuera una cámara de gases Bueno, saludamos a toda la gente Que se suma allá en Los Ángeles, California A través de Radio Centro 93.9 Muy, pero muy buenas noches A partir de este momento Y hasta la media noche Hora del Pacífico Gracias por sintetizarnos En todo el Orange County A través de la 93.9 1-800 9-8-7-0-4-23 92.1 En la Ciudad de México A través de la red de Radio Red 700 AM Allá en Guadalajara Y en Monterrey 1540 525-726-32 La Multilínea 525-Panda 525-726-32 Enviaros un Whatsapp Más 55 760-726-26-32 También puedes enviarnos Enviarnos un Inbox A través de Facebook Panda Zambrano 25 Y bueno, estoy con Pau Tuvo problemas Ya hablan, ya hablan Tin, no contábamos con eso Bueno Señora Sí ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? No se vale No se vale Gracias por decirnos No se vale Un sierra espectacular Bueno ¿Quién está en la línea? ¿Quién está en la línea? ¿Quién? Yo, Paulina Paulina, ¿qué onda con tu mamá? No, está enojadísima Ya me di cuenta A ver, comunícamela Comunícame Doña Yolis Bueno, espérame, espérame Espérame A ver, bueno No me está en la radio Ya sé Ya sé que estoy en la radio Pero no se vale Hacer esta clase de broma, señor Doña Yolis Buenas noches Primero déjeme saludarla, preciosa No, es que no se vale De veras Porque espantan a la gente A ver, señora Me deja hablar, por favorcito Lo que pasa es que su hija Se convocó a la radio Y le quiso hacer esta bromita Ella le dirá ahorita ¿Por qué? Sí, pero ustedes no se deben Para prestar a esto, señor No se valen ¿Cuáles sí se valen, señora? ¿Mandé? ¿Qué sí se vale? Cuéntenle a las personas Que son infelices Que viven sin desamor No las personas Que tienen muchos problemas Esa es la situación, señor Usted tiene muchos problemas Con Pau Ahorita precisamente Estaba platicando Y yo le estaba diciendo Precisamente Lo que usted me estaba diciendo ¿Cuál es el motivo? Porque le estás haciendo La broma a tu mamá ¿Quiere escuchar Cuál es el motivo? A ver, ¿cuál es el motivo? Ándale, Pau Dile a tu mami Lo que me estabas diciendo Que me lo digas tú ¿Por qué le estás haciendo La broma a tu mami? Ándale Y bueno, tranquilizarlo un poquito Y es bien importante Que le digas el por qué Le estás haciendo la broma Pau No, de veras Mire, yo oigo su programa Muchas gracias Y hay este Veces que Yo digo No se vale hacer Esta clase de bromas A ver, Yolandita A ver, vamos Antes de que le diga A su hija A ver, vamos a platicar ¿Podemos platicar En buena onda Sin enojarnos? A ver, sí, dígame Usted dice que escucha Nuestro programa Cosa que le agradezco La pregunta es ¿Por qué no se escucha? Porque luego vengo en el taxi Los tarados de los taxistas Vienen oyendo su programa Ah, entonces es por los tarados De los taxistas Exactamente Y bueno, ¿y qué? Cuando de repente nos escucha ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué pasa por mi mente? Sí, claro Pobre de la gente Que le hacen esas bromas Usted nunca por iniciativa propia Le ha prendido al radio Y decir, a ver, voy a prenderle ahí Para escuchar ¿Nunca? No La neta del planeta La neta del planeta Que no Y nunca se ha reído con nosotros Las historias Que de repente plantean A veces sí Pero esta vez me dieron en la madre Es que ahora le tocó a usted Ese es el problema Pero yo le voy a decir una cosa Señora Le traigo mi boca seca Yolandita Déjeme hablar tantito, por favor Que digamos que íbamos a hablar En buena onda Mire Por lo regular en las bromas Y yo creo que aquí Vamos Vamos a ponernos de acuerdo En este caso Paulina utilizó una broma Para decirle una cosa a usted Que no se atreve a decírselo en persona Ustedes han tenido muchos problemas Es una mujer O una Ya sea una mujer Porque es una mujer casada Que ha sufrido obviamente De la separación de los padres Tuvo problemas de drogadicción muy fuertes Y han tenido problemas Entre ustedes Entre madre e hija Ella ha intentado acercarse Y no ha podido Precisamente por la diferencia Que hay en la situación Y mire Le voy a decir una cosa Con todo respeto Y si quiere Mándeme al carajo Pero en el desarrollo de la broma Usted demostró O denotó Ante la broma Que no le importa a su hija ¿Mandé? No le importa a su hija ¿O sí? No, sí me importa Pero yo Este Como su papá Sabe más que yo Porque él estudió leyes Era el indicado Para hablar con los policías Señora, cuando se ama Y hay voluntad No se necesita estudiar No, porque a veces Tienen que tocar fondo Los chamacos Para que vean Esa es otra cosa Usted me está hablando de estudios El amar El querer proteger El querer ayudar No es cuestión de estudios Es su hija Sí, es mi hija Y les voy a regalar A los policías Mi puesto Que es de ahí Desde donde yo Obviamente Ahí le va ¿Y por qué sacamos Lo del puesto? Porque usted demostró En la broma Que realmente No podía Ni quería arreglar La situación Uno No, porque yo no puedo ¿Por qué no, señora? ¿Por qué no? En primera Porque no tengo dinero Y en segunda ¿Cómo les voy a regalar Mi puesto? Eso lo dijo Juan Gabriel No me salgan con eso Ya, olvídelo Oiga, señor Pero, pero espérame Después Le habló Marquito ¿Y cómo, cómo reaccionó Con Marquito? También Y explicándole La situación Pero iba viendo No me, no me creyó No me creyó Que Paulina estaba Este No Es que tenía que actuar así Señora, él Tenía que actuar No es cierto ¿Cómo cree? Me está hablando Me está diciendo la verdad Me está usted haciendo Una broma Claro que tenía que actuar así Y después Con lo del puesto Y le voy a decir una cosa Que lo comenté hace rato Durante el desarrollo De la broma Con la situación De Paulina Usted siempre evadió Pero cuando Pau Le comentó Que había dado El puesto Para que la dejaran ir Por las circunstancias Antes planteadas A usted Se le quebró la voz Y ahí es donde Donde realmente Le dio pechito Miento No miento Mi estimada amiga No sé Le dolió más El puesto Señora Que su propia ¿Por qué dijo Que su mamá Tenía un puesto? ¿Y por qué no dijo Que su papá Está fincando una casa De dos pisos Si tiene dos Tres puestos Si tiene una bodega Porque era la broma Para usted No para el marido No, no Por eso Espero que al rato Se la haga Él también Señora preciosa Mire Yo le voy a decir una cosa Si está muy enojada Ahorita que le explique Pau Por qué le hice la broma Pero aproveche Esta oportunidad De enojo Y que está visitando A su hija Que no la visita ¿Para qué hablen? Si no salgo de aquí Por eso señora Hable con su hija De verdad Sean amigas Sean cómplices Y esas diferencias Que tiene Utilicen este Este enojo Que tiene Y esta broma Para que realmente Puedan unirse Me asustó Me duele hasta el estómago ¿En serio señora? Se lo juro No ande haciendo Esta clase de broma ¿Le parece que le mande Un kilito de aguacatito? No, si mañana Me entierra, ¿no? No, le va a dar chorrillo Nada más Bueno ¿Un bolillito O una telerita? ¿Qué quiere Yolandi? ¿Maldé? ¿Un bolillito O una telerita? Unas cenitas de Puebla Oye, imagínese Así con pastorcito Oh Dios de milanesa No manche Bueno Oiga, chuladita Chuladita Regálame un beso ¿No? Andele Uno, dos, tres Anda Ay, chiquito Uy Y de verdad Como se lo digo señora Aproveche la oportunidad Hable con su hija Y aclaren esa situación Son madre e hija Al fin y al cabo No, sí, ya sé Y ella ha sufrido mucho Por las circunstancias Que usted quiera Y usted también ha sufrido mucho Bueno, de ese sufrimiento Aprendan Aprendan de esta broma Y únanse La vida solamente se vive una vez Sí, verdad Y también estas bromas No más una vez Solamente una No, pues que a lo mejor Después le hacemos otra Las bromas se viven dos, tres veces En la vida Ojalá no se la hayan Se la hayan Se la hayan Hasta un día No, ahorita me acaban Me están haciendo un amor ¿Quiere que le platique Qué broma me están haciendo? Uh-huh No, no porque me corta Ay, señora preciosa Chulada Le mando un besote Gracias Pásenme a Paulina Por favorcito Ándele Una disculpa a la raza De los Estados Unidos Que nos estamos enlazando Que no saben de qué estamos hablando Pero ya bien Que cerramos la broma De una forma muy abrupta Oye, Pau Bueno Dile a tu mami por favorcito Te agradecería Porque le hiciste la bromita Ay, ya se salió allá afuera Ay, ni modo que se salga Allá adentro, mensaje Ya se salió Ya me puso nerviosa Ya me quería hasta pegar Ahorita acá Oye, pero si se puso bien enojada ¿Verdad? Sí, si estaba bien enojada No manches Pero bueno Como le dije a ella Te lo digo a ti Aprovecha esta oportunidad Para que ahorita Invítale un cafecito Invítale este Un Un guacamole Mira, tú me decías Que realmente Yo te preguntaba ¿Por qué le querías hacer esta broma? Y me lo estabas comentando Precisamente minutitos Antes de que pasara esto Aprovecha esta oportunidad De que ahí está tu mami Ahí junto con tu marido Agárrala de la mano Abrázala Y realmente saque esas cositas Que tienes dentro ¿Ok, mija? Ok Lo que sí es que Me prometes Que no vas a recaer En la drogadicción ¿Perdón? Me prometes Que no vas a recaer No, ya no No, te estoy diciendo Que si me lo prometes No, te lo prometo No, que si vas a caer o no No, ya Te lo prometo ¿Y si recaes qué? Eh, que te marque mi mamá Para decirte No, no, no manches Bueno, si recaes Que me dejas operarte Esa nariz Para quitarte La nariz de Mayita Que tienes Ok Bye Órale mi Pau Te mando un beso Un bonito fin de semana ¿Ok? Gracias, igualmente Dime, llena Verustiano Carranza ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina Estabas con Marco También te drogabas ¿O no? Bueno, no Al principio Cuando estaba yo con él Pues sí, sí me drogaba Pero pues ahora sí que Él fue de las personas Que pues me dijo Pues vamos a echarle ganas ¿Y él lo ha tenido Por él las adicciones? No, nada, nada Su única adicción Son las mujeres Ándale No, vamos Se tiene que decir Su única adicción Soy yo Ni eso yo creo Esa es la forma correcta Oye Pau ¿Y no crees que a lo mejor Le metiste tanto acá Al asunto Que por eso no te puedes Embarazar a lo mejor Porque tú ya no estás Muy limpia de tu sangre Y de tu Pues es lo que Mi mamá me dice Pero Pero pues ahora sí que Por algo pasan las cosas ¿No? Y si no ha llegado El momento de Pues embarazarme O por lo que hice Pues asumir Las consecuencias ¿No? De los datos Bueno puede ser Bueno entonces el chiste Es que estuviste en adicción Un año más de un año Y hace cuánto tiempo Que estás limpia Pues ya en octubre Voy a cumplir los dos años Ya en dos años En octubre Estamos en un mes Ya en octubre Entonces yo le quiero Quiero que tú te hagas Pasar por un policía Y que le diga ¿Sabe qué? Pues lo que pasa Que acabamos de Agarrar a la hija Drogándose Está en mal estado Y para que Yo se le da Fija Pues ahora sí que Me tiene que dar dinero Ok Y que Ya está Vamos a Vamos a crear el escenario ¿Dónde están pasando Los hechos? ¿Por qué zona Más o menos Tú te mueves Pero que no esté cerca De donde ella está Para que no salga Con que Voy para allá No pues ustedes pueden decir Que me tienen ahí en Tepito En Tepito ¿Qué eres de la Guerrero? ¿Qué onda? No yo iba aquí En la delegación Pero pues yo iba Antes para allá Y ella lo sabía Ok perfecto Entonces buen match Colonia Guerrero En Tepito ¿Y tú perteneces A qué delegación hija? Me parece que es la Cuauhtémoc Te parece que sí Que es la Cuauhtémoc Ok Perfecto Entonces te agarramos Ella ubica Un nombre De un nombre O una mujer Con la cual Era tu compañero O compañera de adicción Sí Le dicen el Boca Ok perfecto Entonces estabas agarrado Con uno que lo identificamos Como el Boca Ajá Ok Perfecto El nombre del Boca El de Pila ¿Te acuerdas? Leonel Leonel Y no es Messi ¿Verdad? No ¿Alguien más o nada más con el Boca? No nada más con el Boca Porque era el que más Mujer Este mujer de sexo femenino ¿Qué edad tienes? 25 Paulina ¿Verdad? Sí 25 años Más o menos Déjame una descripción Chaparrita Gordita Morenita Este Medio güerita Este Blanca Ajá Cabello Cabello Castaño Este claro Castaño Ojos Este Oscuros Cafes oscuros Oscuros Estatura Unos 70 ¿Estás grandota mija? No Bueno Uno 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 ¿Unos 70? ¿Unos 70 es una mujer alta? No Estoy medio Medianita Todo ser uno 60 ¿Va? ¿Complexión? Ni gorda Ni flanca Exactamente Gordi buena Perfecto ¿Y qué supuestamente estás haciendo? Lo que yo quiero es de que Por ejemplo Si ya yo salgo Le diga No Lo que pasa que Pues me peleé con Marcos Pues él ya se fue de la casa Ok A ver El Leonel El tal Bocas ¿Lo conoce tu mamá? Sí ¿Lo conoce bien? ¿O solamente de nombre? No Lo conoce por el Bocas Pero no No lo ha tratado mucho Sí Sí Le habla y todo Ok Perfecto Ya está Pues vamos al asunto Vamos ahí Ponte el Melquiades Porque yo voy a jugarle a dos Vamos a entrarle de repente Como Como que el Bocas está diciendo Y también el oficial Ok Ok Perfecto Melquiades Buenas noches Melquiades ¿Qué tal jefe Alfa? Anótele Anótele compañero ¿Mujer? ¿Sexo femenino? Sí ¿Veinticinco años compañero? Va a mandar la foto por el Por el what? Ah Oye ayer causó sensación la niña Esta Oye ¿Por qué no nos mandas una foto por whatsapp? Pau A ver 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 Órale Mándanos Mándanos de churro completo A ver A ver Entonces Tess Blanca Cabello castaño Este Uno sesenta de estatura Complexión media Los hechos están pasando En la colonia Guerrero En Tepito En la Cuauhtémoc Está detenido con una persona Con un hombre de sexo masculino Compañero De nombre Este Leonel Mejor conocido como el Bocas Ok ¿Algún dato? Ya te mandé la foto ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan rápido? A ver Espérame La voy A ver Ay no manches ¿Este eres tú Pau? Sí ¿Este eres tú? Sí Tiene un giote ¿no? Hijo Hijo Mija Con razón Con razón Con razón Las drogas se alejaron de ti Ahora entiendo No 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 es cierto Papá Estás bien guapa Pero neta Marcos Lo del hijo No Yo estaba jugando Era una broma Era una broma Es que estoy viendo Es que estoy viendo ¿Sabes qué? Tienes ¿Alguna vez te golpearon? Sí Porque tienes nariz como de boxeadora Así toda ancha El cabello te lo pintas ¿no? Sí O sea medio rubesito Acá medio Aunque sí Mira luego Luego ya están entrando acá Demanda la foto No No la voy a publicar No No quiero Oye ¿Qué te iba a decir? Sí Tienes nariz muy ancha ¿no? Más o menos Así como Como de Pues no sé Como de De boxeador Aunque sí La boquita sí Se ve que el Mauricio Le hace dar Le hace dar muy buenos Visitos en el caché Pero sí ¿Y las movies qué? ¿Se te perdieron o qué? ¿Qué talleres mija? Ay ¿por qué? Pues porque yo aquí no veo nada Como que eres Veintiocho menos él Pues digo esa talla no existe Porque yo creo que ni la existe Bueno Vámonos a la bromita ¿Estás listo Melquiades? Estamos listos Kefelpa Perfecto Marcamos en directo Desde el Pandacool Center Hoy es viernes Septiembre 1 Las bromas están En tu radio Hola ¿qué tal? Soy Angélica María Aquí estoy en el Pana Show Feliz de la vida Mmm Bromas Vámonos carnal Acción Que no entra Ya 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 Listo me quedas Sí ¿Qué pasó jefe? Sí Sí ¿Qué pasó? Sí Bueno 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 Buenas noches Sí Buenas noches Buenas noches Opción Melquiades 84 4530 ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién quiere hablar? Mire Tenemos aquí detenida La señorita Paulina Mujer, sexo, femenino Es blanca Es blanca Un 60 de estatura Posteriormente estamos en las inmediaciones de la colonia Guerrero ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Y hora? ¿Y hora? ¿Y hora? Oye, se quedó muda, eh No dijo nada Pau Mande ¿Que tu mamá no tendrá buena señal o le importas poco? No, o sea, no, es que ha de haber quedado dudándose ¿Ha de haber quedado dudándose? Sí, ahorita ya no va a tardar en marcarme a la casa o a... O aquí a mi celular A ver, a ver, a ver Ok, no, entonces vamos a cambiar Vamos a cambiar ¿Cómo? Entras tú, Pau ¿Y qué le digo? Pues obviamente que le estás pidiendo apoyo así, pero... Tienes que tener... ¿Recuerdas cómo actuabas cuando estabas pasada? ¿Recuerdas o no? Sí Cuando estabas pasada, pero de peso Mira, ahorita te vamos a contactar con la GLEPIS Mamá, tengo un problema Me detuvo la policía Es que estoy con... No le vayas a decir que estás... Pues acá con... Recaída, ¿no? De entrada Sino que estás con... Con el Bocas Y yo cuando le vayas con el Bocas Va a decir, ay Dios mío Y me va a decir, ¿qué? ¿Te metiste? Nada más poquito, mamá Y que estabas en la calle Obviamente ahí va a interceder Obviamente el oficial Y hacemos todo Pero si realmente tu mamá está dudando Pues tenemos que... Hacer el enlace, ¿ok? Ok Espérame, nada más déjame ver A ver cuándo se le ocurre a... A Marcelita a marcar Porque... Estamos esperando aquí ¿Qué es lo Marcelita? Va Órale Juega Oye, está bonito tu corpiño, ¿eh? ¿Es rosa? Dorado Ah, dorado El número que usted marcó Está ocupado Sí, me está marcando Yo creo la casa Ah, pero... No tienes forma de saber No entra la llamada o qué No, porque... Por ejemplo, aquí en mi casa No hay señal Que usted marcó Está ocupado No, no ¿Le mando un mensaje Y le digo que me conteste? Eh, no Aguanta tantito Aguanta tantito Por eso es importante Que entres tú ahorita Para darle... Certeza Número que usted marcó Está ocupado Bueno, pues mándale el mensaje Órale Mándale Número que usted marcó Está ocupado Oh, Dios Yo creo que sí Debe estar insiste y insiste, ¿no? Sí Número que usted marcó Está ocupado Mándale el mensaje Mándale el mensaje Mándale el mensaje Ya, márcale, márcale Ya, está, 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 está Ya, ya, ya Ya entró El número que usted marcó Ay, la desvió No, ya, ahí ya lo, ya lo, ya lo vio Sí, pero entró y desvió la llamada Ahí vamos de nuevo Vamos de nuevo Adiós El número que usted marcó No me está marcando Ah Chintrol A ver, tú y yo estamos hablando por tu teléfono celular No, por el de mi casa Por el de tu casa, ok Que usted marcó Está ocupado Ahora, a tu celular no te ha marcado No, no me entra la... Bueno, es que lo que pasa es que no tengo señal de... Ok, no tiene señal Entonces posiblemente esté marcando a tu celular también Y no le entra la llamada a tu casa ¿Dónde go? Marca ocupado Ok ¿Qué le pusiste en el mensaje? Le puse a mamá, contéstame, me urge Ok, ahora dile Mamá Número que usted marcó Mamá, estoy con... Estoy con los policías Contéstame, por favor Y es más, equivócate un poquito en las letras Para que vea que no estás escribiendo normal Sí Ella es encarnada, encarnada de la forma ¿Quién está bien, ma? Sí, mi nombre hace para que le dices R3 R3 ¿Bueno? ¿Mamá? 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 ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que me agarraron con el boca ¿Qué? Lo que pasa es que me agarraron con el boca ¿Qué? ¿Qué quieres? Háblale a tu papá, hija Ay, mamá ¿Dónde estás? Mamá, estoy acá en Tepito Es que lo vine a acompañar Yo no sé, Paulina Háblale a tu papá Él sabe más que yo Mamá, solamente quiere dinero al policía para dejarme ir No te ataste No Mamá, qué me agarraste Háblale a tu papá Háblale a tu papá Mamá, mi papá no me va a ayudar No, yo creo que definitivamente es Que no te quiere ayudar en nada Oye, qué gacha, ¿no? Porque no sale de qué háblale a tu papá Pues entonces le hablarías directo a tu papá Pero ¿por qué dice que yo no sé nada? O sea, ¿qué tan ignorante? ¿O qué? ¿O cómo? No, porque o sea, mi papá es como que Las veces que hemos tenido así Bueno, o sea, no es así un problema Si una vez que hay problemas Usted es el que Pues lo soluciona ¿Y por qué no le mencionaste? Ya le marqué, pero no me contesta A ver, déjale mando un mensaje Ay, para que veas, ¿eh? Que las adicciones no decan nada bueno Vas, otra vez, vas, vas, vas No Bueno Bueno ¿Qué pasó? Mamá, ya le marqué a mi papá Y no me contesta No sé, hija Háblale a Gabriela Explícale tu situación Y para que contaste a tu papá Mamá, pero no más quiere el señor dinero Marco, no, Marco ya se fue de la casa Ahí están las consecuencias de ustedes, Paulina Andrés, no tenías por qué salirte con el boca Pero es que me salí porque... No, 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 por nada Trata de localizar a tu papá Mamá, me agarraron con bolsas, oye Me agarraron con bolsas y piratas que andaba vendiendo Oye, oye, qué mala onda, ¿eh? Qué actitud tan fea de tu mamá, ¿eh? Sí, ella sí O sea, si esto fuera verdad de que estuvieras en un... Que no se ha dicho en concreto qué, cómo, cuándo y por qué O sea, no Pero qué feo que no te esté dando el apoyo No, o sea... Porque ni siquiera ha preguntado, bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? Jamás Ya me dio pechito Chale Ahora entiendo por qué te refugiaste en lo que te refugiaste Vamos a marcarle de nuevo, órale No, no le gusta Pero no tiene ni siquiera, desde mi punto de vista, la mínima No llamemos voluntad, posiblemente el criterio, las ganas ¿Cómo se le puede decir, Santos? Y, 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 el... Ay... Pues de menos como para mentir y decir, Pera, la capacidad, esa es buena palabra La solidaridad Ándale, esa es otra Solidaridad Sí, 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 como no, sí, claro Para poder decir, no, Pera, en fin, si yo no voy, pero aguante, Pera, ¿cómo podemos hacer? ¿Cero capacidad de negociación? No, mamá, o sea, sí Por ejemplo, si en un problema así yo lo llego a tener Pues ya va a ella muy así a lo, a lo últimas de que se llegara a necesitar algo Pues sí lo da, pero así de que ella vaya No, porque ella le dice, ve, que vaya tu papá, que vaya tu papá, que vaya tu papá Y que vaya tu papá, y que vaya tu papá, y que vaya tu papá Ajá, sí Oye, ¿cómo se lleva Marcos con tu mamá? Se llevan bien Yo sugiero que la cerremos la broma de la siguiente forma A ver Tu mamá, vuelvo a insistir, no, no va a dar más allá de lo que estamos Creo que ya la tenemos enganchada en el escenario, ¿ok? Ya Ya está enganchada de que efectivamente recaíste, ya está enganchada de que supuestamente hay policía Ya está enganchada de todo Yo sugiero de que le hable Marcos, la segunda llamada sea de Marcos, preguntando por ti Diciendo, oiga señora, ¿me podría comunicar a Yolanda o no está ahí, perdón, no está ahí, Pau? Yo voy a decir, no, mijo, ¿por qué? Si es que no la encuentro desde la mañana, señora, se salió a tal lado y no me conteste el teléfono No, pero es que yo le dije a mi mamá que me había peleado con, que Marcos ya se ha ido de la casa Bueno, entonces, ¿con qué pretexto puede llamar Marcos para? Es que tu mamá ni la entendió, o sea, está Toma, María Es que yo, lo que yo pretendo es ver si realmente tu mamá se atrevería a decirle a Marcos ¿Sabes qué? Está detenida y recayó A ver, espérame, a ver, mártale a mi mamá No, no, espérate, vamos a ver Ah, no, 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 espérate, no Por aquí Ah, bueno, ok, ok A ver, aguántame, me pongo de acuerdo, aprovecho para hacer la primera pausa comercial Nosotros regresamos Hoy es viernes de clásica, veinticinco minutos y la hora Con Pau, 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 Pau Oye, estaba ley, ¿tienes Twitter, este, Pau? No ¿No tienes cuenta de Twitter? No, pero tengo Face No, es que estoy leyendo aquí Aunque también veo el Face, pero obviamente es mucho más práctico ver aquí, aquí, mira, lo estoy viendo Este, algunos te están tirando Dicen que gracias a lo que consumías no puedes, no puedes embarazarte ¿Tú crees que sea eso? A lo mejor y sí ¿Tanto así? Yo no creo ¿O sí? La verdad, quién sabe, yo tengo una amiga que era así que más drogadicta que yo Y a la primera que era embarazada Pero, o sea, yo sé que cada cuerpo es diferente Pues sí, puede ser Pero, pero digo, pero no fuiste tanto tiempo adicta, ¿no? No, o sea, no, no fue así como que hay mucho tiempo así que digamos, no Bueno, aunque habría que ver, a lo mejor fuiste poco tiempo, pero sí le metiste en un año lo que te podrías meter en diez, ¿no? No, tampoco ¿Sí? ¿No se te enchocó algo? No, nada ¿No? No, nada A ver, vete bien No, estoy bien Bueno A ver, ¿cómo cerramos la bromita con tu mamá? Yo propuse de que le hablara a Marcos para decirle que te está buscando Y a ver cómo reaccione, que dice Este, ¿tú tienes alguna otra propuesta, Pau? No, ya no, porque si no se va a poner mala, yo creo Sí Que ya le está marcando a mi papá ¿En serio? ¿Y le avisaste a tu papá de la...? Sí, mi papá sí, ya sabía, está acá arriba Ok, no, entonces dame, dame, dame a... ¿Marcos? Sí Marcos ¿Qué marquitos la sierra? Ándale, vente, bebé Ándale, bombón Bueno ¿Qué pasó, chiquillo? ¿Qué pasó, chiquillo? Oye, ¿cómo te llevabas con tu suegra? Estoy más o menos Oye, pues ayúdanos a cerrar la bromita Ah, claro que sí Mira, yo creo que el escenario está padre y creo que es contundente Resulta que tu esposa salió desde la mañana Ok Tú no sabes de ella Le has estado llamando Te contestó hasta mediodía Ya andaba con una amiga Y ahorita ya no la puedes localizar Entonces la estás buscando Recuerda que han tenido problemas Entonces le vas a preguntar ¿Qué esto? Pues si no encontraras a tu mujer sería real Le llamarías a tu suegra, ¿no? Oiga, ¿no anda por ahí, por ahí, Pau? Te va a decir Pues no, ¿por qué? Pues es que no la encuentro Estoy preocupado Por favor Si le llama Dígale que me llame Que podamos arreglar las cosas Blah, blah, blah Yo lo que quiero ver es que si realmente Tu suegra te dice ¿Qué crees? ¿Me habló la policía? Ahora Supongamos que ella te confiesa Lo que está pasando en este caso De este caso Que estamos planteando de esta fantasía ¿Tú cómo reaccionarías? Debería, ¿no? Pues la quiero ver en este momento aquí ¿De dónde está? Y la buscaría a todos lados, ¿no? Oye, ¿dónde voy por ella? Sí, pero hace cuanto yo soy tu suegra Y te digo Ay, mijo, fíjate que te habló Me habló por teléfono Ay, no sé si decírtelo o no Porque él es medio estúpido Y ni siquiera la puedes embarazar No sé si decírtelo Porque a lo mejor con esta noticia Menos la puedes embarazar Dígamelo, dígamelo ya O sea, me interesa saber Es que me habló un güey Un policía Y supuestamente la detuvieron Porque la agarraron con bolsitas Y se cayó No, ¿cómo crees? No, no, no No, no, no Está bien fingido Está bien fingido Ese no, no, no puede ser Esa reacción no es natural No, pues ¿Cómo crees? No, espérate A ver, tú dime Vamos a hacerlo al revés Tú dime Es que recayó Tú eres tu suegra Y yo soy tú A ver, bien Es que señora No es que no la encuentro Señora, no la encuentro Fíjate que recayó A ver, no la escuché bien ¿Me lo vuelve a repetir? Fíjate que recayó Y pues lo que pasa es que Pues en ese momento ¿Qué recayó? ¿Recayó? ¡Chingada madre! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que recayó? ¿Me está hablando en serio? ¿Me está diciendo puras estupideces? ¿Por qué no le caigo bien? ¿Viste la diferencia? Qué buena esa, ¿no? Ay, de verdad ¿En serio recayó? No me diga Yo exagé un poquito Pero ahí búscale el punto medio Señores, marcamos El cierre de esta broma Viernes, fin de semana Mañana no te pierdas Lo mejor de la semana A través de esta frecuencia Marco ahora ¡Banda! Soy Kika Edgar ¡Me saludas a tu papá! Broma Excelente Viene diferente Este Oye, ¿por qué no ponemos una foto de Marcelita ahorita? Bueno Bueno ¿Qué pasó, Marcos? ¿Qué pasó, Cegra? Oye, ¿dónde está? ¿Cegra no sabe nada de Pau? Sí, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se agarraron con el Boca, si está en la cárcel ¿Cómo crees? Sí ¿En dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? Yo estoy aquí en la casa Pero haz de cuenta que yo me salió a buscarlo Sí ¿Y por qué no entras tú? Sí, va A ver Yo, yo entro, ¿eh? Yo entro Sí Bueno Sí, bueno, buenas noches Sí, buenas noches Disculpe, hable el oficial Hernández Colonia Guerrero Aquí en lo que es Tepito, en la Cuauhtémoc ¿De dónde? Usted es una persona que responde como madre de la persona en nombre Paulina Sí Mire, está detenida junto con otra persona Aquí lo que es en la Colonia Guerrero La tenemos detenida porque desgraciadamente estaba haciendo cosas ilícitas en lo que es en vía pública Permítame un segundo A ver, a ver, ¿dónde está el Bocas? A ver, Melquiades, contéstale A ver, ¿el Bocas dónde está? ¿Dónde está? Acá lo tenemos A ver, cómete Bueno Jefa, oficial Melquiades Súbelo, súbelo, súbelo Habla el oficial Melquiades Es que fueron por el Bocas No se vaya Oiga, ¿el Bocas es algún familiar suyo? A usted tranquila, ¿eh? No, yo no lo conozco No lo conoce el Bocas Pero de la señorita No, de quién, déjame localizar a su papá y ahorita le hablo, ¿sí? Sí, sí, permítame Permítame, queremos nada más entregarle a la señorita Porque obviamente, pues, sobre el quién andábamos es el otro hombre Por eso le estamos en este momento, pues, hablando a usted Usted responde como madre de la señorita Paulina, ¿verdad? Sí Sí Oiga, ¿sabía que esta señorita ha recaído otra vez en esta situación de la adicción? ¿Y tiene esa información? ¿Tiene esa información? Ahorita no le oigo bien porque voy en el camión Déjame que llegue a la casa de su papá Sí, jefa Por favor, le voy a pasar a mi jefe Le voy a pasar a mi jefe, Alfa 4 Con él, arregles Mire, ya queremos entregar a la patrulla un cafecito y tantán, ¿sí? Permítame, jefecita Hola, Hernández Mire, mi jefa, la situación es lo siguiente, ¿sí? No le quito mucho el tiempo, nada más en tu cesta la decisión Esta mujer que dice que se identifica como su hija Está ahorita que se la carga la chingada porque recayó y aparte la captamos con sustancias, ¿sí? Ella está diciendo que usted es la persona que la puede ayudar Aquí tenemos dos terrenos Y usted toma la decisión O hacemos la presentación en el Ministerio Público como corresponde Así como corresponde ¿Sí? Y sin ningún problema O usted me dice Mire, espéreme, déjeme llegar a la casa de mi casa a su papá A ver, espéreme, a ver, espéreme Nosotros estamos pidiendo tiempo importante Me estaba diciendo la muchacha que aquí está Que usted está cuelgue y cuelgue Efectivamente se ha estado tratando de localizar con una persona de sexo masculino Un hombre de sexo masculino Que dice que es su padre Pero no responde la llamada ¿Sí? Y usted está cuelgue y cuelgue Si usted quiere colgar, está en su derecho Espéreme, es que ahorita Primera, mire, voy en el camión A ver, reaccione, madre, reaccione ¿Sabe el problema en que está metida su hija? Sí, ya lo sé ¿Sabe la problemática en que está? ¿Sabe cuántos años le van a echar? Sí, ya lo sé Porque aquí eso no solamente es consumo, ¿eh, mamita? No solamente es consumo, ¿eh? Tres bolsotas Ayúdeme a ayudarla O sea, quiere que realmente le ayudemos Sí, pero de todas maneras déjeme conseguir dinero Ahorita voy en el camión, no traigo dinero Llegando a mi casa yo le hablo, ¿sí? Mire, yo le voy a decir No, 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 es que entiendo Esto no es un call center, señorita No es un call center para que nos llame en el momento que usted quiera ¿Sí? Nosotros estamos ahorita Precisamente en la calle Porque estamos tratando de definir Qué situación Y si procedemos Conforme derecho Estamos Estamos nosotros Tratando de definir esta situación ¿Sí? Y usted dígame Si realmente no tiene la capacidad Para poder resolver Ni negociar En nombre de su hija Usted dígame Y créame Hacemos la presentación Mire, hacemos la presentación Entre el Ministerio Público Que el juez determine Lo único que sí le digo Mínimo cinco añitos guardaditas Así se lo digo, ¿eh? Así se lo digo Mire, denme permiso Deme tanto una hora O una hora Yo no soy ninguna persona Como para darle permiso Usted es mayor de edad Y yo también Yo entiendo su posición Pero entienda cuál es mi trabajo ¿Sí? De todas maneras Yo no puedo tener Yo no puedo tener Parada aquí la unidad ¿Sí? Y aparte tener a la otra persona En el Bocas que aparte de todo Se está poniendo Pero bien sabroso Ya incluso le dimos una madriza Y si está arriba de la unidad Pero dígame ¿Cómo le hacemos madre? Espérame A que llegue a mi casa A ver este ¿Cuánto es lo que? Porque aquí Porque aquí la muchacha Está chingui chinga Que mi mamá Y que mi mamá Y que mi mamá Que porque el papá Y no contesta Entonces mire Vamos a hacer una cosa Yo le voy a pasar a su hija ¿Sí? Para que quede constatado Y le diga por favor Que nos haga caso Y que se suba la unidad Que nos haga caso Y que se suba Ya que usted no Se considera competente Para poder ayudar a su hija Nosotros vamos a proceder Conforme derecho Y conforme la ley Pero diga por favor Que me acompañe Y que se suba Por instinto Aunque sea gatas Que se suba la unidad Porque si no Me la voy a subir De las greñas Y después nos Nos quieren acusar Aquí con Con los gusanos Estumanos Y que todo Y que los derechos Que no sé qué Y el problema es que Uno siempre se mete en problemas Cuando quiere hacer su trabajo ¿Entienden? Se la van a llevar Nos vamos a llevar a la 32 A la Cuauhtémoc Le voy a comunicar a su hija A ver mamacita Ven Dice que tu mamá Se declara completamente Incompetente Para poderte ayudar En esta situación Ya se te dio la oportunidad ¿Sí? Son tres bolsas mamita Tres bolsas las que tienes Son tres Se te dio la oportunidad De hablarle al caballero Que no contesta Esta mujer está Cuelga y cuelga O sea que está sola Mamá Yo no sé por qué Recaece en asalto Está sola Mamá Nada más dale dinero Dile que cuánto quiere Por eso Dile que tú Que cuánto quiere Mamá Dile tú Yo te lo voy a pagar Después Porque yo no quiero decir No me quiere decir No me quiere decir Yo apenas voy en el camión Y no llevo dinero Ay mamá A ver pregúntale tú Cuánto quiere mamá A ver Bueno Sí a ver Dígame cuánto quiere A ver A ver A ver Así que me la diga Como que el chelorio Pues como que no O sea Cuánto vale la libertad De su hija ¿Sabe de lo que estamos hablando Madrecito o no? ¿Sabe de lo que estamos hablando? Ya no sé Consumo Y venta Eso es lo que estamos hablando Mamá Y sabemos Espérate Estoy hablando yo Mamá Yo sé que la regué Estoy hablando mi reina Mamá Yo sé que estoy mal Ahorita estoy mal Por favor Ayúdame Y si aquí la persona Que se identifica Como tu madre No tiene la capacidad Para poder sacar del problema Entonces yo te pido Que te subas Por voluntad propia A la unidad Mamá No dejes que me vayan a hacer nada Mamá Yo sé que estoy mal Mira Súbete Y ahorita Le localizo a tu papá Ay mamá Papá ¿Para qué? Yo no quiero que él se entere Mamá Estoy mal Me va a ver mal Ve nada más Como tienes la nariz Ve nada más Toda la adicción Ve que no tienes todo así Como mayita No, mira Yo ahorita Localizo a tu papá Mamá Mi papá Me va a correr de la casa Yo no sé Yo no sé Ahorita Te vamos a buscar allá Mamá No seas así Me alcanes Súbete 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 Mamá A ver A ver Ya colgó tu mamá No manches Es bien María No puede decidir nada ¿Qué onda con tu mamá? ¿Qué? ¿Qué onda con tu mamá? ¿Por qué? Pues Es que no tiene Nada más A ella no le gustan Los problemas ¿Verdad? Pandapopradio.com Muy bien Muchas gracias Hola Pau ¿Qué haces chancludita? ¿Mande? ¿Qué haces chancluda? Me agarraron bañando Pero aquí Y me dan O sea ¿Cuándo mandaste tu Facebook Tu inbox Ahí a Lo mandé desde ayer Y hoy también Hace ratito Lo acababa de mandar Otra vez Oye Pero no hace mando una vez No estés fregando Oye O sea Lo enviaste ayer Y hoy ¿A qué hora lo mandaste? Hoy lo mandé A ver Déjenme Tecara Como a las seis y media Me parece Ok Entonces después Se comuniqué La producción Porque mandaste tu inbox En Facebook Y te agarramos bañando Sí Pero no, no se preocupe Y ahorita ¿Qué estás en el baño? ¿Dónde estás? No, estoy aquí Ya sentada en el teléfono Oye Pero sí ponte algo Porque estoy viendo Tus miserias Y la negra Oye ¿Por qué no bajas Un poquito de peso Pau? Ay no Si no estoy gorda Nada ¿Y esa lonjita Y ese callito ¿Qué es? Te lo estoy viendo A ver Déjame verte De esta Oye Las tienes Re bien Un poco caídas Pero bien Mírala Pau ¿Y esas cositas Pertenecen a alguien O están disponibles? No Estoy juntada La verdad Chale ¿Y cómo se llama El tipo que disfruta De toda esa grasita? ¿Cómo se llama? Se llama Marcos Marcos ¿Y vives con Marcos? Sí ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya vamos para dos años Dos añitos ¿Y tienen hijos? No, todavía no Con razón Todavía no cuajan Sí ¿Y eso qué? ¿No le han echado ganas? ¿No ha tenido tino? ¿No pueden? ¿No han querido? ¿Se están cuidando? ¿Qué onda? No cuaja nada más ¿No cuaja? No O sea, ¿será que Marcos no puede? No, no sabemos Pero sí le hemos ¿Alguna vez has estado embarazada Y no se pudo? No, nunca O sea que no Nunca he quedado embarazada ¿Nunca? No Nunca de nadie O sea que tú y Marquitos hacen la tarea Pero no No, nada de nada Yo creo que Marquitos es el que trae la bronca ¿No? ¿Crees? No sé ¿Cómo cuánto tiempo lleva de intentar? Ay no, pues Como un año Oye, ¿no está Marquitos ahí contigo? Sí, está acá A ver, comuníquelo ¿Cómo le haces? 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 Le voy a hacer una propuesta Porque hoy es viernes Estamos en septiembre 1 A ver si realmente la aceptan o no A ver, te lo paso Oye, pero espérate También tú ponte en altavoz Por favor, pon el altavozito A ver, pon el altavoz Marquito Marquito Misdey Chiquillo Bombón Marquito Marquito ¿Cómo estás Marquito? Bien Oye, pero acércate Está bien que pusieron el altavoz Pero acércate Te oyes muy lejos Y ni te entiendo Sí, no Estoy muy lejos ¿Qué onda Marquito? ¿Que no puedes? Es que no se puede ir todavía Pero ¿Por qué no? ¿Qué? No, no comes bien Ostiones, ¿te avientas? No, pues ya sabes Es uno que te echa ganas Pero pues no Pero, ¿te has alimentado bien? Sí, claro ¿Sí? Pero mejor ¿Tus tabletitas de espermatocol ¿También te los avientas o no? Sí Bueno, a ver, mira Te voy a proponer algo Porque realmente eres mi cuate A ver, dime Ok, llevas intentando un año Y no pegas ¿Ok? ¿Qué te parece que me des la oportunidad? Una vez Una Una Mi estimado amigo Yo le puedo garantizar Que a la primera Le pegamos Hay que seguir echándole ganas ¿No? Mira Yo te ofrezco Pero obviamente el hijo va a ser tú O sea, no mío ¿Qué onda? No No, pandita ¿Cómo crees? ¿Por qué no? No No Pero ¿Por qué no? Ya, pues imagínate Mira, yo de verdad te estoy diciendo Que la pego Porque la pego Nada más tú lo mantienes Porque el hijo O sea, yo lo único que propongo Es echarte la mano Mira ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos Somos Así que conocidos, ¿no? Sí Oye ¿O prefieres que cualquier desconocido Y ande Toqueteando y Embarazando a tu hija? Pues no ¿Cuánto tiempo llevas escuchándome Este, Mauricio? Este, para ser sincero Cuatro años Imagínate ¿Qué prefieres? ¿Un desconocido O un güey que somos cuates Por cuatro años? Tú dime ¿Qué prefieres, Marco? No No, pues no Bueno, hagamos una cosa Yo ya sé mi propuesta Tú estás negativo ¿Dejamos que lo decida Pau? Pues sí, a ver Si es cierto Ahora A ver Llámanle a Pau ¿Está ahí Pau? Pau ¿Estás escuchando la propuesta Pau? No, no escuché Mira, lo que yo le propuse Es que solamente Una noche Ok Bueno, no, no una noche Porque sería muy atascado ¿Cómo lo podemos decir David? Nada más Una Una Algo que se puede decir radiofónicamente No No, no sé Pues Un rapidín Que esté decente Ok Un rapidín Yo garantizo que con una vez se quedas embarazada Obviamente lo mantiene Solamente una picadita Un monotito Y todos felices Él dice como que anda medio dudoso Yo le propuse que tú decidías No, pues yo desde cuando le dije que este Que lo intentáramos con otra persona Sí Que mejor que Que mejor que el panda, ¿no? No, pues como gustes No, no, no Tú dices sí o no No, ya está Me está chingando ¿Qué te está haciendo? ¿Qué? ¿Eh? Es que tiene miedo Tiene miedo que te enamores acá del panda Bueno, ya platícame tu broma, Pau ¿A quién le vamos a hablar, mía? ¿No te drogabas, Pau? Sí ¿Pero por qué, mija? Pues no sé nada Pero yo creo que Las amistades influyen mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en la adicción? Ay, no vas a creer Más de un año Ok ¿Y qué te metías? De todo ¿Qué es de todo? Pues ahora sí que este Marihuana Este Piedra y todo ese tipo de cosas ¿En serio? Sí ¿Piedra también? Sí ¡Wow! ¿Tierrita? ¡Ah! ¿Piedra de cuál? ¿De la volcánica? Bueno, o sea, este ¿A mí que te metías también? No, tampoco Oral, ¿y de dónde conseguías todo eso? ¿De tus amigos? Sí Oye, qué buenos amigos, ¿eh? No, pues ¿Y qué llegaste a hacer Malo? ¿O qué causó en ti esta adicción? Que Llegar el momento y dijeras Hasta aquí Más que nada porque Es como que llegas a tu casa Y ves a tu alrededor Y pues Y te das cuenta de todo Todo lo que has perdido, ¿no? O sea, no tenías nada ya ¿Habías perdido todo? Sí Oye, ¿y cuándo...?